Marvel reveló el primer adelanto de la cinta Thor, Ragnarok, protagonizada por Chris Hemsworth, quien enfrenta a Hela, la diosa de la muerte interpretada por Cate Nanchett. El filme, dirigido por Taika Waititi, se estrenará en noviembre próximo y contará con las actuaciones de Tom Hiddleston como Loki, Benedict Cumberbatch como el hechicero Doctor Stephen Strange, Idris Elba, quien encarga a Heimdall, y Jimmy Alexander como la guerrera Sea, no Team X.